Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos del fútbol. Bienvenidos. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una tarde gris, nublada, y según el pronóstico, es casi seguro que llueva durante el partido. Esperemos que no, pero bueno, es un factor a tener en cuenta, sobre todo por los protagonistas de este espectáculo. Señoras, señores, a pesar del agua, seguramente este será un gran encuentro. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos, la fiesta del fútbol. La grada se tiñe de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Carnau. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Barcelona frente a Sevilla. Barcelona es el equipo con la valla menos vencida en lo que va del torneo. La defensa está en un nivel altísimo. Griezmann. Dembélé recibe con peligro. Gran oportunidad. Aleja el peligro por ahora. Cuidado que puede terminar en gol. Sergio Roberto. Rakitic recibe el paso en el área. Aprovecha la posibilidad. Barcelona se hace muy fuerte. Impresionante disparo. Griezmann. No, no, la jugada queda a la nada. No se gana el área. Hay que buscar por otro lado. Rakitic. Barcelona buscará seguir en la senda del triunfo. Es cierto que el último partido no ha jugado bien. Pero un equipo cuando viene en racha siempre es peligroso. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Rakitic. Oliver Torres. Qué buena pelota. Qué impacto. La saca fuerte allá arriba. Está habilitado. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien lo vio. Atención. ¡Atención! ¡Le va a pegar! ¡Pianic! ¡Pique! Esto sigue cero a cero. ¡Sargi Roberto! ¡Qué calidad! Abre muy bien la defensa con este pase. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Pianic! Pasó muy bien. Esta es clara. ¡Puede pegarle! ¡Metió el disparo! Oliver Torres. Acuña. Estamos en la media hora de juego. Se la saca de encima. Coutinho. Vuelve a ganarla. Atención que ya le pegó. Qué buen intento pero algo desviado. Al final fue un buen remate. Si convertía estaríamos hablando de un golazo. ¡Sargi Roberto! ¡Sargi Roberto! Griezmann La tira al hueco Allí va, se mete en el área, gran chance Se anticipa y la aleja del área Busquets Cuidado, esta puede ser muy buena ¿La aguantará? ¡Le da de ahí! Estamos a 5 minutos del entretiempo Jordi Alba, intercepta justo a tiempo Coutinho Depay Coutinho Depay La juego es profunda Mete en centro Van despejando el centro Reciben zona peligrosa Dembele que la controla Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Barcelona no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos Así llegamos al final del primer tiempo Hasta ahora ha sido un encuentro vistoso Entretenido Están 0 a 0 Pero tranquilamente Podrían haber hecho 3 o 4 goles Quizá faltó justicia en la definición Pero supieron lastimar Generaron muchas ocasiones de gola La historia dice que estamos 0 a 0 Ojalá nos regalen una segunda parte mejor A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Nadie pudo romper el 0 durante la primera mitad A ver si arriesgan un poco más muchachos Tengo el gol atragantado Es un pase que rompe la defensa Oliver Torres Saca el centro Coutinho Coutinho Depay Coutinho Dembélé Depay Acuña La juega hacia arriba Oliver Torres Le ponen el cuerpo para moverlo Le ponen el cuerpo para moverlo Dembélé Coutinho Coutinho Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Coutinho Coutinho Trata de alejar el peligro con el despeje Pique Saque desde la banda Rakitic Recupera la pelota Rakitic Decide abrirla por la derecha Busca meterla Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega Intenta un pase al vacío Uh, justito llega el corte Sargi Roberto La tira lejos de su campo Ninguno de los dos equipos puede sacarse de diferencia Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? Aquí está dominando Le pega desde ahí Gol, 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 gol Gracias por ver el video Se viene la modificación antes de reanudar el juego El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Volvemos con el marcador 1-0 Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita siempre responde Es un jugador temible Gran pase a través de la defensa Ahí va, puede tirar Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase Efectivamente, el pase fue todo Enorme control de la pelota Un titi Depay Dembélé Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido La saca fuerte allá arriba Intenta un pase al vacío A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol Suso Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Coutinho Busca el pase por afuera La juega profunda Busquets Se hace cargo del lanzamiento Busquets La juega corta Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentasen a arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Parecen fatigados Toquetean la pelota en la mitad de la cancha Y da la sensación Que no pueden jugársela en los últimos minutos Está habilitado El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico El árbitro marca al final Se ha terminado el partido Final del encuentro No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Cierto Pero realmente ganaron bien Partido flojo Muy